Vendrá el córner. Que va a pegar esa pelota Matías Arias. Un hombre de Vélez en el primer palo. Se arman las parejitas. Que no se tomen, dice el árbitro. A ver qué pasa con esta. Va a venir el centro. Va a venir con Rosca. La pelota que se cierra. ¡No te la puedo creer! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Olímpico, olímpico, olímpico! ¡Se cerró el poste! ¡Y se llena la boca de gol! ¡Gol de Vélez Matías Arias! ¡Qué bien que le pegó! ¡Cómo se cerró esa pelota! ¡Arias, Arias lo hizo! Tenemos 12. 12 del primer tiempo Arias. ¡Vélez 1, San Lorenzo 0! ¡Mirálo, Víctor! ¿Dónde se mete esa pelota? Pega en el palo antes de ingresar en el ángulo. Arias que está marcando su cuarto gol en este torneo. Y si vas a hacer un gol olímpico, ¡hacelo en una final, nene! ¡Qué golazo, por favor! La pelota le va a quedar Álvaro Montoro. Mete el centro Montoro, primer palo. El rebote, atención, lo tiene Vélez, lo quiere liquidar. Pelota a la media para Villalba. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Vélez, de Vélez, de Vélez, de Vélez. ¡Gol! ¡Villalba, golazo! ¡Tiago Villalba! ¡Un misil, tierra-aire! ¡Una pelota que llevaba fuego! ¡Minuto 17! ¡Villalba! ¡Cazaca número 5 para él! ¡Tiago Villalba! ¡Vélez 2! ¡San Lorenzo 0, Villalba! Y todo nace con esa exquisita jugada de Montoro, ¿eh? Alvarito, que se saca al defensor de encima, manda ese centro. La limpia muy bien, la aguanta, decíamos. Cuando va Robeto, se queda Villalba. Fue Robeto, la aguantó en el área. Se la dejó a Villalba. Y Villalba que le pega de primera, mirá cómo le pegó. A un palo esquinado, al palo izquierdo del arquero. Un golazo de Vélez. ¡Qué jugada de este nene Montoro! Álvaro Montoro, la figura del equipo. El tucumano, ya vamos a estar hablando en un ratito de su historia. Él se vino de muy chico. Es uno de los chicos más jóvenes que está viviendo actualmente en la pensión del club. Se vino junto con su hermano Francisco y sus abuelos. Sus abuelos se tuvieron que volver a Tucumán. Y él se quedó acá, persiguiendo su sueño. Y está llevando este equipo adelante por ahora. Campeón, ¿eh? ¡Mira! El toque de primera para Torrejón. Deja dos hombres en el camino. Hace la personal Torrejón. La pone encortada. ¡Gol! ¡Centurión! ¡Gol! De San de Vélez, lo hizo Aaron Centurión, un San Lorenzo que está groggy, que está golpeado. Buena jugada de Torrejón, pase milimétrico. Aaron Centurión golpea la mano de knockout, me pregunto. Centurión, tres Vélez, cero San Lorenzo. De los chicos, se va a terminar el partido. 38-40. Se festeja en el banco de Vélez. San Lorenzo con la pelota. A ver con esto, roba la pelota, Galcerán, Galcerán, Galcerán. Se equivoca Galcerán. Si la picaba era para irse. Quiso picar la Galcerán en vez de seguir y definirlo. Pero se termina el partido, señoras y señores. Vélez, Arfi, el campeón. Vélez es campeón en novena división. Se terminó el partido. Vélez, Vélez, Vélez. Es el campeón de la liga profesional de fútbol. El saludo, el grito, el puño apretado de su cuerpo técnico en la cabeza de Gastón Sacani. La alegría de los chicos. De cara a su gente, de cara a sus padres, de cara a sus tíos, a sus hermanos, a sus amigos. Señoras y señores, escuchá. ¡Qué momento! Emocionante. A ver, ahí está. ¡Qué lindo! Disfrútenlo, chicos. Momento mágico, momento fantástico, momento tremendamente importante. De los chicos de la novena división de Vélez.